Bueno, supongo que ya la veréis, ¿verdad? Ahora mismo, sí. Venga, genial. Pues vamos a empezar. Como siempre, lo primero agradeceros a todos que estéis participando de la formación. Siempre un placer compartir con vosotros este ratito. Y como ya ha apuntado a Carlos, el tema de hoy va simplemente a tratar de acercaros las soluciones virtuales que están trabajando SensorCon hace ya años. Y que dentro de nuestro canal también hay gente ya hace tiempo que ha empezado a trabajar. Lo que queremos ahora es simplemente recordaros qué tipos de licenciamiento hay, cuál sería el mercado objetivo y el target de vosotros mismos para poder trabajar este tipo de soluciones. Y conocer un poco más todo lo que sería la foto de SensorCon con este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Sin más, vamos a empezar. Tenéis aquí una especie de agenda donde lo que hacemos es recordaros cuál va a ser un poco la guía que vamos a hablar hoy. En primer lugar, recordaremos quién es SensorCon, aunque ya una gran mayoría de vosotros lo conocéis y trabajáis. Aún así, vamos a hacer la introducción del fabricante para aquellos que aún no lo puedan conocer. Como veis, a continuación hablaremos ya de lo que serían las soluciones virtuales de SensorCon, que se van a dividir en soluciones que tienen una sola instancia o una sola licencia para trabajar con un cliente concreto. Los sistemas multitenant, que es lo que realmente más nos demandáis hoy en día. ¿Qué modelos de negocio o de comercialización vamos a poder tener según también el perfil que tengáis vosotros para ver un poco dónde podríais encajaros? Hablaremos, como ya adelantaba Carlos, del Complete PBX, que al final es simplemente la versión que SensorCon ha hecho de Asterix para entregaros dentro de sus plataformas, me da igual si son en hierro o si están basadas en software, que es el objetivo que vamos a tener hoy. Aplicaciones que las tienen y que lo que hacen es complementar todo lo que el fabricante ya entrega en ese Complete PBX. Entonces, hablaremos de periféricos, de endpoints y de casos de éxito, que hay alguno más que no nos ha dado tiempo a meter aquí en la presentación de hoy, pero también veremos una pequeña parte de esta solución de SensorCon dentro de lo que son los clientes que ya se han ganado dentro de SensorCon. Bueno, sin más, la pequeña introducción que ya os adelantaba de SensorCon es una empresa que se funda en 2004. Su origen es israelí, aunque como veis ahí un poco más abajo ya tienen oficinas comerciales en Estados Unidos y Canadá. Realmente el origen de SensorCon tiene mucho que ver con la fabricación de soluciones que ellos llaman Astriban, que son una especie de cajas donde se pueden meter todo tipo de tarjetería. Esa es un poco su origen. Lo que hacen es simplemente fabricar estos Astriban para que empresas que trabajaban software basados en Asterix pudieran tener ese complemento que el propio Asterix, como ya sabréis, no ofrecía. ¿Vale? Básicamente casi todo lo que hacen se exporta. Están trabajando, como veis ahí, en más de 100 países y solo un 7% de todo lo que ellos venden se está quedando en el propio Israel. ¿Vale? ¿Qué tipos de clientes trabajan? Pues básicamente casi todos. ¿Por qué? Porque tienen un porfolio muy amplio y esto les permite tener presencia y tener una buena oferta de producto allá donde prácticamente queráis ofertar este tipo de soluciones. Ahí se destacan algunos, hoteles, residencias, hospitales, todo lo que es la parte de Soho. Bueno, en fin, se destacan estos, pero como os imagináis, y ahora veremos el porqué, tienen cabida en prácticamente cualquier cliente y cualquier tipología. La calidad, ellos siempre la van a poner como un poco su estandarte de producto. Hay una cosa que aquí no se cuenta, pero yo os la adelanto ya. Ellos lo que hacen es tener fabricación externa, es decir, ellos pues les fabrican placas, chasis y demás, generalmente en China o en Vietnam, donde ellos consideran. Y luego lo que hacen es ensamblar, todo eso ya en el propio Israel. ¿Vale? Esto que les garantiza, primero, un modelo de fabricación, pues, si queréis un poco más seguro, donde la calidad la van a poder contrastar ellos mismos y, sobre todo, tener un buen control del stock. ¿Vale? Ellos saben lo que les entra, saben cuándo pueden suministrarlo. Dentro, internamente, como hablábamos, se arma toda la solución, sobre todo lo que tiene que ver con hardware. Y eso es lo que luego nosotros ponemos en el mercado a través del canal. ¿Vale? Ahí se destacan algunas de sus principales virtudes, flexibilidad, robustez, oportunidad. Esto de la oportunidad, insistimos mucho en ello. Si no tenemos un cliente donde se pueda encajar Sorcon, no tenemos una oportunidad. Al final, lo hacemos al revés. Sorcon es quien nos da la oportunidad de entrar en el cliente porque tiene un producto adecuado para cada escenario. ¿Vale? Siempre están trabajando en innovación, como ya podéis imaginar. La formación también es importante para ellos. Obviamente, nuestro personal está formado y es el que luego da soportes en nivel 1 y 2, que luego veremos. Y luego, la parte de seguridad, que para ellos es súper importante. Nosotros hemos vendido ya, no sé, muchos sistemas basados en hierro, otros también basados en software. Hasta ahora no han sufrido ningún ataque. No quiere decir esto que sean completamente inmunes, pero sí que en la experiencia que tenemos nosotros, hasta ahora nunca se ha podido atacar un sistema Sorcon. ¿Vale? Bueno, esto es importante porque creo que nos tiene que dar tranquilidad a todos. Bien, ¿qué vamos a ver aquí ahora? Un poco la arquitectura, las soluciones que tiene Sorcon y que, como veis, van a encajar en prácticamente cualquier tipología de cliente. No es el objetivo de hoy entrar en detalles de las plataformas que tienen basadas en hierro. Sí que destaco que hay una plataforma nueva, que es esta Sorcon, la CXW2000, que vamos a ver con mucho más detalle el jueves. Así que ya os invito a que participéis en la formación que daremos el jueves de este producto. Es un producto que va a reemplazar a las antiguas CXR1000 y CXS Spark que tienen y que ya están prácticamente en desuso. Y, como veis, la vamos a encajar en entornos que van desde los 100 usuarios hasta los 500 aproximadamente. Como os digo, no es el objetivo de hoy, pero sí lo quería comentar al menos de pasada para que el próximo jueves sepáis que hay una formación donde vamos a ver este producto, que es un buen producto y lo vamos a ver con mucho más detalle. Lo que tenéis abajo, como veis, son las soluciones virtuales que van desde un usuario hasta los 7000. En el caso de las soluciones virtuales de una sola estancia, esto lo veremos ahora con más detalle. Y, en el caso de las soluciones multitenant, que es por lo que casi siempre nos estáis preguntando ya, pues, como veis, la capacidad es prácticamente ilimitada. Luego veremos qué es lo que realmente limita una solución de este tipo. Para aquellos que no lo sepan, siempre tenemos un producto que acaba en NU y son aquellos productos que, a diferencia de los que veis en estas imágenes, no admiten tarjetería interna. Es decir, los productos Sorcon tienen slot de ampliación donde vamos a poder meter todo tipo de tarjetas, tanto de líneas como extensiones, que son los que veis en esas fotos de un poco más arriba. En paralelo, tienen productos que no admiten esa tarjetería, que son más económicos porque no tienen un hardware destinado a ese propósito. Y, además de ser más económicos, también nos permiten trabajar con entornos exactamente igual en la parte de capacidades que veis ahí. Bueno, en fin, es un inciso para aquellos que no conocéis un poco el alcance de las soluciones de Sorcon, al menos en este pantallazo, veáis que tienen soluciones basadas en hierro, pues, prácticamente para cualquier cliente. Bien, vamos a lo que nos interesa más hoy, que es hablar de las soluciones virtuales. Como ya veis ahí, hay que destacar que hay soluciones basadas en instancias únicas, que son lo que llamamos las virtual machine, que es esa VM que veis ahí. Y justo más abajo ya tenéis las que serían las soluciones para múltiples instancias, que, como ya comentaba antes, son las que realmente estáis trabajando ya. Pero, bueno, nos gusta comentar ambas porque hay clientes en los que, a lo mejor, pues, por lo que sea, puede llegar a encajar este tipo de soluciones en únicas instancias. Ya os estamos diciendo ahí que hay que alojar este tipo de soluciones. Luego veremos que podéis alojarlas con nosotros o en un alojador de terceros, pues, llamase Amazon Web Service, Azure, bueno, el que queráis. Ahí vais a poder elegir vosotros siempre el alojador que queréis, ¿vale? Bien, las soluciones individuales, VM, que era como la llamábamos antes, realmente lo que tienen de abajo es el Complete PBX. Ese Complete PBX es el software que corre por debajo de cualquier solución de SORCON. Nos da igual si está basada en software, si está basada en hierro. Al final, el software es exactamente el mismo. La diferencia que vais a encontrar es en la parte de gestión del administrador. Lo que está por encima, por llamarlo de alguna manera, del propio software para poder programar cada una de las centrales. Me da igual, insisto, si son basadas en hierro o si son basadas en software. Y esa gestión es completamente vuestra. Y esto ya lo queremos recalcar porque, aunque estemos trabajando con una solución virtual, da igual que sea una sola estancia o que sea en multiestancia, siempre tenéis el control de la solución vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que vais a administrar, en este caso de manera independiente, ese Tenant, pero lo vais a poder hacer con cada máquina VM que vayáis dando de alta, ¿vale? Estas soluciones virtuales que gestionáis vosotros son compatibles con todas aquellas APPs que luego veremos que tiene SORCON, con Getways, Terminales. Es decir, las soluciones virtuales no siempre pueden trabajar con telefonía SIP. Hay veces en las que tenemos que dotarle de Getways para poder llegar a escenarios donde lo que se tiene es un cableado convencional, ¿vale? Importante, la capacidad. Como ya hemos hablado, nosotros tenemos que dimensionar cuál es el alcance de ese cliente. Podemos dotarle de una licencia única que va desde un usario hasta 7.000. Es decir, como veis, vamos a abarcar prácticamente cualquier tipología de cliente. Realmente lo que hacemos es comprar una sola licencia de inicio y la adaptamos a lo que mi cliente necesita. ¿Qué son 30 usuarios? Pues una licencia VM para 30 usuarios. 300, 1.000, 4.000, da igual. Al final lo que vamos a hacer es comprar una licencia para ese cliente, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no podáis ampliar esa licencia. Si el cliente ha crecido, por lo que sea, y pasó de 500 a 700 usuarios, vamos a poder ampliar esa capacidad que este cliente en ese momento necesite, ¿vale? Se puede redundar este sistema. ¿Cómo lo hace realmente Sorkon? Pues Sorkon lo que hace simplemente es tener una segunda licencia en paralelo y unir ambas con una licencia que se llama Twinstar para escenarios virtuales y de esa manera tenemos la redundancia de ese sistema. Al final es lo que os digo, dos licencias que están corriendo en paralelo gracias a esa licencia de redundancia de sistemas, ¿vale? Parte fundamental siempre en soluciones virtuales es el alojamiento, ¿vale? El alojamiento es muy importante. Para mí diría casi lo más importante en este tipo de escenarios, ¿vale? Y ahí ya os recalcamos la idea desde el principio. El hosting tiene que estar bien dimensionado. ¿Eso qué quiere decir? No me vale con comprar una licencia de 500 usuarios, por ejemplo, sino que además tengo que saber cuáles son los recursos que yo necesito para poder alojar esa licencia de 500 usuarios. Hay siempre un elemento que distorsiona un poco el dimensionamiento del alojador, ¿vale? Que es el uso que se va a hacer de esa licencia. No es igual que vendáis una licencia para un hotel, porque el uso que van a hacer en circunstancias normales de la plataforma de voz es limitado, a que vendáis esta solución para un call center o para un sitio en el que se necesita hacer una grabación masiva. Este tipo de circunstancias, que por eso las hemos querido nombrar, son las que van a marcar qué tipo de alojamiento y qué tipo de dimensionamiento necesitamos. Por eso os hablamos ahí de que lo consultéis, ¿vale? Tenemos una especie de calculadora que nos ha facilitado el propio Sorkon, donde lo que vamos a hacer es indicaros qué recursos necesitáis para poder alojar de la forma debida esa licencia de única instancia que nos habéis solicitado, ¿vale? ¿Cómo lo podemos alojar? Esa licencia que ha de alojarse en algún sitio, la podemos alojar on-premise. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Le decimos a nuestro cliente final, o si queréis ser vosotros mismos que en aloje, eso ya nos va a dar un poco igual, qué recursos necesitáis, ¿vale? Con ese paso ya dado, sabemos que necesitamos X recursos para alojar esa licencia. Y si no queréis hacerlo on-premise, en casa de ese cliente, siempre vais a poder apoyaros en hosting de terceros. Me da igual si es Amazon Web Service, Azure, Google Cloud, aquí se nombran algunos, pero hay muchos más. Lo importante que es que nos preguntéis, ¿por qué? Porque tenemos que dimensionar ese entorno, tenemos que ayudaros a dimensionar el entorno, ¿vale? Por eso nuevamente y más abajo ya se vuelve a recordar que es importante preguntar y sobre todo cuando hay que ampliar. Ampliar la licencia es lo de menos, lo hacemos en cinco minutos, pero hay que destinar recursos adicionales dentro de ese alojador para que todo funcione como debe, ¿vale? ¿Qué tipos de licencias tenemos? Para vender las soluciones UVM, tenemos una licencia anual que se incluye siempre el mantenimiento en ella y que se ha de renovar cada 12 meses. Tenéis también posibilidad de comprar esa licencia de manera perpetua, lo que llamamos siempre el CAPEX, ¿vale? Si hacemos la compra de la licencia perpetua, lo que vamos a tener es el mantenimiento y las actualizaciones relacionadas con esa licencia durante el primer año, ¿vale? Pero a partir de ese primer año ya deberíamos contratar una licencia de mantenimiento, ¿vale? No es obligatorio, pero siempre decimos que deberíais contratarla, porque al final, si necesitamos que el operador, perdonad, que el Sorcon se conecte, si necesitamos que nuestro soporte haga no sé qué cosas, si queréis que se vuelquen las actualizaciones que de manera gratuita vais a tener, o bugs, o solución de errores, etc., eso requiere que tengáis la licencia de mantenimiento ya comprada y vinculada a esa licencia perpetua, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que no lo olvidéis. Podéis comprar ambas licencias, pero el mantenimiento se ha de vincular a la licencia perpetua. No de forma obligatoria, insisto, pero sí es recomendado que lo hagáis. Bien, ¿qué tenemos a continuación? Las plataformas que ya son multitenant, que son las que realmente muchas veces ya nos preguntáis, ¿vale? Como ya veíamos antes, este tipo de entornos también son gestionados por vosotros. Es decir, me da igual si compráis una licencia de única estancia, o si compráis una solución multiestancia. Al final, vosotros estáis gestionando ambos entornos, ¿vale? Por debajo, y ya os lo recordaba también antes, tenemos el Complex PBX, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas ofrece una solución multitenant, que son las que vamos a destacar ahora? Básicamente, que estáis centralizando toda la administración de todos vuestros clientes, de cada una de las instancias que vosotros habéis ido dando de alta. Y esto es muy importante. Una sola persona puede tener el control de todas esas infraestructuras. Pero, además, puede programar de manera independiente cada una de esas instancias, ¿vale? Importante también, que a veces nos lo preguntáis, las actualizaciones que hay del Complex PBX o del Enti Manager, que es el que está por encima, corriendo dentro de las soluciones multiestancia. Esas, realmente las está haciendo Sorpon, ¿de acuerdo? Pero vosotros podéis, si queréis, dejar diferentes licencias, perdonad, diferentes versiones del Complex PBX para cada uno de vuestros clientes. ¿Por qué o para qué? Hay veces en las que vosotros, por ejemplo, nos habéis pedido un desarrollo. Estabais en una versión del Complex PBX, me lo invento, 5.2.3. No sé por cuál va ahora, eso lo sabe mejor el soporte que yo, seguro, ¿vale? Y a esa licencia o a esa versión de Complex PBX la habéis vinculado, por ejemplo, una integración con una base de datos, con un PMS, ¿vale? A veces esas integraciones que están hechas a medida con esa versión del Complex PBX no os interesa tocarlas. Preferís dejarlas tal y como se hicieron para que no haya ningún problema. Bien, ¿eso qué quiere decir? Yo puedo volcar actualizaciones de mis licencias, de mis tenants, pero esa concretamente la dejo como está. No me interesa alterar el escenario que yo tenía creado por si acaso, ¿vale? No porque el producto vaya a generar problemas, pero a lo mejor requiere hacer otra actualización en la parte del PMS. Bueno, a veces preferís hacer el volcado de las actualizaciones en todas las estancias menos en esta, ¿vale? Al igual que hablábamos antes con las VMs, todas las apps de Sorkon, Getways, Terminales, van a ser compatibles con las soluciones multitenant y en la parte de capacidad, lo que ya podéis imaginar, desde un usuario hasta ilimitado, ¿vale? ¿Qué marca la limitación de la capacidad de las soluciones multitenant? Lo que ya veíamos antes, los recursos del alojador. Esos son los que nos van a dejar trabajar hasta X usuarios. Cuando llegamos a X usuarios, habrá que hacer una ampliación de ese alojador para que podamos seguir metiendo más usuarios, más empresas, ¿vale? Es muy fácil modificar la capacidad de cada uno de esos tenants. Facilísimo. No lo vamos a hacer hoy, pero vamos, que sepáis que nos lleva cinco minutos. Quizá ni llegue. Activar un nuevo tenant y vincularle a X usuarios, ¿vale? Entonces, es muy fácil ampliar o reducir, que a veces también nos pasa. A veces nos surge la necesidad de reducir usuarios de una determinada cuenta o de un determinado tenant, pues porque, no sé, me lo invento. Una residencia está en obras en la planta primera. Pues eso lo podríamos quitar, ¿vale? Dejamos de trabajar esos usuarios, dejamos de pagar por ellos y dejamos también de cobrar a nuestro cliente si queremos por ese tipo de usuarios que ahora están, pues, simplemente en modo pasivo, ¿no? El alojamiento aquí sí que es un elemento un poco más importante. Aquí vamos a dejaros la posibilidad en soluciones multitenant de que sea el propio Sorkon, que ya veis ahí entre paréntesis en negrita, a través de DigitalOcean, que es el alojador en el que ellos se apoyan para alojar toda su infraestructura en la parte virtual, que es la que estamos viendo hoy, y concretamente están en un datacenter que tienen en Frankfurt. Es decir, realmente, todas las soluciones que vayamos a comercializar con Sorkon, me da igual que sean UVM, bueno, UVM no, porque están en local, como ya os he dicho antes, pero las que son multitenant o multiestancia, si estamos alojándolas a través de Sorkon, van a estar ahí alojadas en Frankfurt, ¿vale? Como ya hemos hablado a lo largo de la presentación, varias veces tenemos que dimensionar ese hosting para que esté siempre trabajando acorde a lo que estamos contactando con Sorkon, ¿vale? Nuevamente, lo recordamos aquí, para entornos de call center o grabación, nos tenéis que consultar para evitar posibles problemas en la parte del alojador. Esta sería una versión del alojamiento, el hosting, que nos facilita el propio Sorkon a través de DigitalOcean. Segunda opción, el hosting que recomienda Sorkon o compatibles según requisitos que el propio CRSL marca. ¿Qué quiere decir esto? No estáis obligados a coger el hosting de Sorkon. De hecho, las licencias, que ahora veremos, os cuestan menos si las alojáis vosotros, pero muchas veces la diferencia es tan poca que no os interesa y preferís trabajar con el alojador, con el propio Sorkon, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora un poco más en detalle, pero para que al menos esta parte ya os suene, ¿vale? Y luego hay una herramienta de monitorización que hemos querido destacar aquí, que es la que utiliza el propio Sorkon, que se llama Zavix, para hacer un buen control, para auditar de manera permanente qué está pasando en todo ese data center que aunque sea de DigitalOcean, ellos se están supervisando con esa herramienta, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para adelantarse a posibles fallos, para ver si, me lo invento, la CPU se puede ver sobrepasada, etcétera, ¿vale? Y nuevamente os recordamos el tema de las ampliaciones. ¿Podéis ampliar usuarios sin límite? Sí, pero hay que avisar en según qué situaciones. Ampliar un usuario, cinco o siete, no tiene ninguna trascendencia, pero si vais a meter mañana dos mil usuarios para una planta hotelera, eso sí lo tenemos que comentar. O si vais a meter un call center de 100 usuarios, deberíamos también comentarlo. Esos escenarios los tenemos que tener siempre cogidos un poco con alfileres y preguntar. No nos merece la pena arriesgarnos o equivocarnos, ¿vale? Bien, como ya adelantaba antes, las licencias se tienen que pagar. Este es el único gasto que realmente vais a tener mes a mes cuando contratáis una licencia de tipo multitenant, ¿vale? Si cogéis el alojador por vuestra parte, es decir, no sé, cogéis Azure y ahí vais a instalar la imagen y vais a montar vuestra propia multitenant. Eso os costaría 1,20 euros por usuario mes. Eso es lo único que tendríais que pagarnos, ¿de acuerdo? Que tenéis entre, imagina que tenéis, no sé, 7 etenas activos, ¿vale? Y tenéis en total 500 usuarios. Lo que vamos a cobraros es 500 por 1,20. Ni más ni menos. Nos da igual si tenéis 7 estancias, 18 estancias, 65 estancias. Al final, lo que vais a pagar es solo el coste por usuario que tengáis activo dentro de cada etenant. Y en el caso del alojamiento del propio Sorkon, como veis, el costo obviamente sube, sube hasta ese 1,80, pero la filosofía es la misma. Todos los clientes o usuarios de la máquina multitenant, me da igual el tenant en el que estén registrados, han de pagar cada mes 1,80, ¿vale? Nuevamente, os hacemos hincapié en el tema de la capacidad del hosting y que eso puede alterar el rendimiento según qué situaciones, ¿vale? Obviamente, hay una cierta holgura. O sea, no penséis que si vais a meter 100 usuarios hay que hacer no sé qué cosas. No es así, pero hay que comentar, ¿vale? Bien, ya hemos explicado qué tipos de licencias virtuales existen dentro de Sorkon, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de identificar dentro de esas dos licencias donde podéis donde podéis embarcaros vosotros o donde creemos nosotros que podéis trabajar concretamente dentro de las soluciones multitenant. Lo hemos querido hacer de una manera sencilla para que os identifiquéis un poco más dentro del modelo con vuestro perfil. Hay un perfil que hemos llamado de operador y hay un perfil que hemos llamado de reseller o integrador. Evidentemente, muchos resellers ya son operadores, ¿vale? Pero bueno, lo hemos diferenciado así para que sea un poco más sencillo. Bien, el modelo que va dirigido a operador, que lo veis en esa imagen de la derecha que es bastante aclaratoria, ahora la explicaremos, va dirigido a aquel operador o reseller que quiere alojar su propia plataforma. Es decir, ya tiene un alojador, ¿vale? Él quiere administrar su plataforma, quiere toquetearla, ¿vale? Y además quiere tener su propio modelo de comercialización. Es decir, todo es de él salvo la propia plataforma que obviamente tiene que adquirir y que se tiene que instalar en el datacenter que él nos ha sugerido, ¿vale? El administrador tiene acceso total al Enti Manager. Es decir, él va a poder hacer absolutamente todo. Ya lo veíamos antes. Puede gestionar instancias, eso quiere decir que puede crearlas, que puede eliminarlas, que puede hacer ampliaciones de usuarios. Toda esa cantidad de posibilidades la tiene de manera además sencilla, ¿vale? Y también importante que veíamos antes, puede seleccionar la versión del Complice PBX que quiere tener en cada una de esas instancias por los motivos que sean, ¿vale? ¿Qué necesitáis para poder trabajar este modelo? Pues básicamente lo que ya hemos hablado, simplemente comprar licencias de usuario de máquina multi-tenant. En este caso, como ya hemos hablado, sin el alojamiento porque entendemos que el modelo de operador esa otra parte la vais a poner vosotros. Ojo, aunque vosotros tengáis el alojamiento de vuestro lado, no se lo vais a contratar a Sorkon, al margen de eso, todas las actualizaciones del Enti Manager van a estar incluidas, ¿vale? Es decir, lo que sería la parte de la gestión que Sorkon da a la persona que compra una solución multi-tenant en propiedad, ¿de acuerdo? Esa parte del Enti Manager va a estar siempre gestionada y va a estar securizada en la parte que le toca obviamente al Sorkon por el propio Sorkon, ¿vale? En este caso, obviamente vosotros, el operador que nos da igual, es quien define el hosting y será él, por tanto, quien administre sus propios recursos, tanto de la conectividad, o sea, sea del transit, como de la parte del alojamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vosotros vais a tener que estar gestionando toda la parte de los trans, los servidores, los firewall, etc. Es decir, toda esa cantidad de equipamiento que está en esa red es gestionada por vosotros. Aquí Sorkon no va a hacer absolutamente nada. Bien, ¿qué pasa cuando alguien quiere comprar una solución multi-tenant en modo de operador? ¿Vale? Aquí siempre vamos a recomendar que al menos Sorkon sea quien supervise esa instalación. ¿Vale? ¿Qué haría Sorkon realmente? Os instalaría el Enti Manager y la última versión que estuviera en ese momento vigente del Complete PBX. ¿Vale? Además, os daría una formación del propio software del Enti Manager y os ayudaría, que esto es un tema muy importante, a integrar con los troncales, con ese operador SIP que habéis decidido trabajar. De alguna manera lo que está haciendo es supervisando todo el entorno y os deja eso pues probado para que nadie tenga ningún problema y empiece a dar de alta tenants y usuarios de una manera sencilla y muy rápida. ¿Vale? Esto último puede incurrir en costes adicionales. ¿Por qué? Habrá a veces en las que a Sorkon le interese instalar esa OVA, la imagen que llamamos, dentro de ese dentro de ese hosting, llámase por ejemplo Amazon Web Service y habrá veces que dirán, mira, esto no te lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque tu potencial es muy alto y mira, pues creo que va a ser un negocio común, vamos a poder crecer juntos y esta parte pues prefiero no cobrártela. Bien, perfecto, eso es una opción. La segunda, pues a lo mejor estáis empezando, no tenéis muy claro cuál va a ser vuestro recorrido pero si queréis que sea Sorkon que nos dé esa facilidad de estar en todo ese proceso, de ese llave en mano que puede hacer. Bueno, pues también se podría hacer, no hay ningún problema. ¿Que hay un costo adicional? Bueno, pues habría que ver cuál es y en paralelo obviamente nosotros también podemos ayudaros en todo este proceso. Ya tenemos toda la certificación de vida y cuando se nos pide ayuda pues obviamente vamos a ayudaros que también tenemos la capacidad de hacerlo pero hay veces por el perfil del cliente o porque entendemos que tiene que estar Sorkon velando en todo este proceso pues preferimos que sea Sorkon quien lo haga. Aquí tenéis un pantallazo de lo que sería el Enti Manager si os fijáis y por eso lo hemos destacado en color rojo ahí habla de Rexeller ¿Eso qué quiere decir? En circunstancias normales si ha sido el operador quien ha comprado su licencia Multitenant y la ha alojado en sus servidores como decíamos antes lo que va a hacer seguramente sea comercializarla entre su red de instaladores o Rexeller entonces lo que tú puedes hacer desde esta consola desde este Enti Manager es ver la situación de cada uno de los Rexeller de sus clientes toda esta información que veis aquí obviamente la podéis limitar el integrador puede limitarla y solo se verá lo que el integrador quiera ¿vale? muchas veces la gente deja ahí el nombre del cliente porque confía obviamente en la gestión que hace Sorkon o incluso nosotros y bueno pues ahí deja toda la información visible y no hay ningún problema si os fijáis por comentar algún detalle de este Enti Manager tenéis el status que simplemente indica que el Tenant está funcionando está corriendo dentro de vuestra solución multitenant la cantidad de extensiones que tenéis dadas de alta y vinculadas a cada Tenant de forma concreta lo que habéis ahí del medium medium large esto es simplemente el tipo de alojamiento que podemos seleccionar aunque no me quiero entretener con esto porque si no nos llevaría mucho tiempo el curso que sepáis que cuando estamos dando de alta un Tenant tenemos que seleccionar qué tipo de alojador o recursos queremos destinar a ese cliente ¿vale? ¿para qué? para parametrizar de alguna forma los recursos que yo voy a destinar a este Tenant y sobre todo evitar esos errores por desbordamiento del tipo que fueran ¿vale? bueno en esto no me entiendo más pero simplemente para que veáis una imagen de lo que vería un Enti Manager ¿vale? donde lo que hacemos es revender a Rexeller pues la plataforma Sorcom Multitenant bien ¿qué podemos hacer nosotros para ayudaros en todo el proceso además de lo que veíamos antes? nosotros como ya sabéis damos un soporte gratuito de nivel 1 y 2 que son niveles básicamente para consultas y a veces según qué situaciones ya implican un coste es decir hay veces en las que nos decís oye necesito crear una estancia que tenga 25 usuarios bueno lo podemos hacer de hecho lo hacemos ya con gente es decir a lo mejor no tenéis tiempo ese día o preferís que todo ese entorno esté gestionado por nosotros podemos hacerlo ¿vale? ya lo tenemos tipificado en nuestra lista de precios de servicio técnico y ya es importante también deciros podemos hacerlo pero nos tenéis que dar acceso obviamente la plataforma es vuestra nosotros podemos visibilizar lo que queráis que visibilicemos pero no podemos entrar así que esto siempre nos obligará a pediros un acceso previo para poder entrar dentro de vuestra máquina Multitenant ¿vale? la programación remota del Complete PBX o las apps de Sorcon lógicamente hay veces en las que decís joder no sé cómo hacer esta programación o mira necesito que me hagas un cambio en mi programación del Complete PBX yo estoy fuera haciendo no sé qué instalación y tengo una cierta urgencia por resolverlo eso también lo podemos hacer igual que a veces nos pedís que aprovisionemos los terminales los endpoints que los mandemos ya digamos configurados se mandan los terminales configurados registrados en la plataforma Multitenant y de esa manera pues no solamente acortáis tiempos que a veces es lo que menos nos sobra ¿no? sino que también estáis agilizando vuestra puesta en marcha ¿vale? y a veces también los costes derivados de hacerlo porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de hacer según qué cosas hay gente que esto lo hace en media hora y otros que lo hacéis en tres bueno pues también de ahí podéis sacar una ventaja en costes también vamos a resolver incidencias en vía remota y hay veces en las que también nos pedís que hagamos una cosa concreta es decir que tengamos por ejemplo que programar no sé qué cosa y esto lo podemos resolver con un token los token para aquel que no lo sepa son simplemente bonos de horas que como ponéis como ponéis más debajo de una hora tres y cinco horas que lo que van a hacer es simplemente darnos visibilidad con nuestro soporte técnico y administrar esos bonos pues de la forma que cada uno quiera y luego en paralelo a lo que hacemos nosotros de la forma que os acabo de contar tendríamos las cosas o los servicios técnicos avanzados que puede dar Sorcon obviamente están en otro nivel y ya están mucho más vinculados al soporte que a veces se requiere de manera directa por parte del fabricante del tipo que sea la ayuda al final yo por lo que estoy viendo algo de estos meses pues es prácticamente ilimitada hay gente que te pide ayuda de fabricante para integrar con no sé qué PMS hay gente que te pide ayuda para hacer no sé qué cosa con Teams bueno este tipo de cosas es importante que la sepáis Sorcon está inmediatamente detrás nuestra tiene una gran capacidad de ayuda y además los tiempos de respuesta son realmente buenos ¿vale? ellos en paralelo pueden hacer actualizaciones de Lenti Manager preventivas y obviamente pueden también supervisar si queréis y hacer un diagnóstico de cómo está funcionando el hosting que vosotros habéis elegido es decir ellos ¿qué van a hacer? van a entender el escenario donde habéis alojado la plataforma la plataforma multitenant y van a ver si el desempeño de ese alojador es el que debe o no este es un poco el perfil de esa ayuda que puede prestaros Sorcon ¿vale? obviamente como veis ahí si no tienen el acceso pues no lo van a poder hacer bien y luego tenemos el otro modelo en el que lo que lo que hacemos es entender que por encima del Rexeller está el propio comunicaciones reunidas ¿por qué? porque habéis cogido el alojamiento es decir en el gráfico de la derecha ya lo veis esto es lo que realmente más nos estáis pidiendo CRSL está administrando el Enti Manager entre comillas porque también tenéis acceso vosotros a él ¿de acuerdo? que ahora lo veremos y lo que hacéis vosotros ¿qué es? sois el Rexeller y estáis dando de alta vuestros tenant estáis dando de alta vuestros clientes finales este es un poco este es un poco el organigrama que se trabaja cuando el alojador es Sorkon a través nuestra evidentemente ¿vale? pero y esto es muy importante al margen de que vosotros trabajéis en este modelo con el alojador del propio Sorkon también vais a tener la posibilidad de administrar vuestra plataforma aunque esté alojada en Sorkon y vais a poder crear vuestro propio modelo de comercialización porque vais a poder también trabajar la creación del tenant el alta y baja de usuarios lo mismo que estábamos viendo antes en la plataforma alojada por vosotros mismos al final digamos que estáis en un nivel por debajo al que estaría el propio comunicaciones reunidas pero de cara a vosotros la capacidad que tenéis de trabajar e interactuar con la plataforma es exactamente la misma ¿vale? ¿qué necesitáis? pues ya lo imagináis simplemente comprar las licencias de usuario MT en este caso con el alojamiento siempre va dentro de este perfil de licencias las actualizaciones ¿vale? esto no os olvidáis de esta parte además del alojamiento también de la parte de las actualizaciones ¿vale? y obviamente que eso es una cosa que no os preguntáis mucho podéis contratar el operador que queráis nosotros tenemos aquí indicados algunos CRSL Cloud que sabéis que también tenemos una parte de operador os he puesto estos que ya tenemos plataformas funcionando con ellos Bottele con LCR S1 hay algún otro por ahí que también sabemos que está trabajando sin ningún problema y por eso lo queríamos destacar aquí bien ¿qué veis aquí? pues si os fijáis es una imagen parecida pero ya no incorpora la parte de los Red Seller ¿qué es lo que estáis viendo aquí? vuestros clientes dentro de cada Tenant y si os fijáis pon aquí una cantidad de iconos no sé si se ve o no se ve el ratón con los aplicativos que tenéis instalados dados de alta en cada uno de esos Tenant esos aplicativos los vamos a ver ahora enseguida entonces ¿qué tenéis? de una manera muy visual primero el status es decir ¿tengo el Tenant activo? sí ¿cuántas extensiones tengo? las que sean esto es igual que lo que veíamos antes ¿de acuerdo? también tenemos el resource plans que lo que hace es darnos también esa indicativa de oye ¿qué cantidad de recursos he destinado a ese Tenant? igual los tengo que modificar esas cosas las podéis también modificar vosotros y como os decía estáis viendo cada uno de los aplicativos que están vinculados a cada uno de vuestros clientes ¿de acuerdo? al final es prácticamente lo mismo pero pues un nivel más abajo donde no podéis crear Exceler ¿de acuerdo? lo mismo que veíamos antes ¿qué podemos hacer nosotros para ayudaros o acompañaros en todo el proceso de la comercialización y de la instalación o puesta en marcha de las soluciones Multitenant? pues exactamente lo mismo que veíamos antes ¿vale? soporte gratuito en según qué perfiles con coste tal y como ya lo hemos comentado hasta ahora y lo mismo para los servicios técnicos avanzados de Sorkon en este caso no a un nivel de operador sino a un nivel de RedSeller pero al final la capacidad de ayuda tanto por nuestra parte como por la del propio Sorkon es exactamente la misma ¿vale? bien ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudaros en el conocimiento de las plataformas virtuales de Sorkon? pues muchas cosas algunas os pasan más desapercibidas aunque también es verdad que llevan mucho trabajo por nuestro lado pero ya sabéis que estamos volcando una cantidad muy importante de webinars a veces más largos a veces más cortos a veces dirigidos a algo más genérico a veces a cosas más concretas pero todo eso se está volcando en nuestro canal de YouTube ¿vale? comentaba antes Carlos que todo esto se está grabando de hecho esta formación quedará grabada y se volcará en YouTube ¿de acuerdo? entonces de igual manera que hacemos estas formaciones también hay presentaciones con un perfil más técnico ¿vale? esas son genéricas van dirigidas a cualquiera a cualquier perfil caso práctico ¿cómo hacer una entrada de llamadas en un grupo de call center que lo invento? ¿vale? bueno pues eso se hace un webinar corto y se cuelga ¿de acuerdo? eso es formaciones genéricas que vamos haciendo de manera constante y regular y que se van colgando en la web ¿vale? y como ya os digo se cuelgan en YouTube luego también se hacen formaciones específicas ¿vale? es decir un operador quiere que formemos a su SAT para tener el control de la del Enti Manager y entender un poco la arquitectura lo podemos hacer tanto si es un operador como si el modelo es de reseller o integrador esto lo estamos haciendo ya hace bastante tiempo y esto nos está funcionando bien son formaciones pues mucho más dirigidas a cosas concretas que donde quizá os sentéis un poco más más incómodos o menos seguros y luego las personalizadas es decir queremos ver para este cliente concreto qué opciones tenemos para trabajar mejor la solución Multitenant bueno como este ejemplo que se me ocurriría en mil ¿vale? en paralelo a todo esto que sepáis aunque ya os habrá llegado seguro recordatorios a través de correos nuestros de que hay una licencia en FR completamente gratuita para que podáis probar todo el entorno de la Multitenant durante 30 días ¿vale? es decir la ayuda es clara está disponible para todos vosotros al margen pues del tipo de perfil que tengáis vosotros las ayudas las tenéis aprovechadlas porque para eso están ¿vale? contactad con el comercial le decís oye quiero hacer una formación concreta de no sé qué ya se pondrá en contacto el comercial con soporte y verán cuál es la fecha a la que se os pueda ayudar ¿vale? pero no dejéis de hacerlo porque creo que es importante David antes de que comentes lo de la formación que viene nos hacen una pregunta ¿vale? Carlos Herrera nos pregunta que si se podía con el tiempo pasar de reseller a operador manteniendo el entorno del MT Manager sí no veo el por qué no en principio sí a ver al final lo que tú estás haciendo si pasas entre comillas de reseller a operador es gestionarte tú toda la parte del alojamiento es decir lo que haríamos sería cambiar los perfiles del MT Manager en este momento si tú pasas a operador y tú eres el que tambiénistas tu propia plataforma pues de alguna manera lo que estamos haciendo nosotros es no situarnos por encima de este operador lo que estamos haciendo es poniéndonos al lado de él y por encima nuestra y del operador ya estaría Sorcon pero todo lo que es la infraestructura las programaciones que tú tienes en tu en ti con todos tus clientes esos quedan ahí no se va a tener que tocar nada es más un problema de administración de la plataforma que determinadas determinados recursos pasen a formar parte del propio operador y no de la parte nuestra de la parte de la parte de de comunicaciones reunidas o sea yo ya te digo es más un tema de perfiles que no tanto de configuración de la plataforma vale yo creo que he quedado claro si 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 pues seguimos a ver para todos aquellos que queráis ver un poco más en detalle a nivel ya técnico como funciona la plataforma virtual de Sorcon tenemos un curso enseguida que será este día 27 de octubre que empezará a las 10 y ahí lo que va a hacer nuestro SAT es daros un paseo por el Enti Manager enseñaros a crear un Tenant dentro de la plataforma Multitenant deciros un poco los requerimientos de red y de seguridad que necesitáis para empezar a conocer y toquetear la plataforma bueno dar de alta a usuarios cómo vincular me lo invento por ejemplo el CloudFone móvil que es una aplicación para tener la extensión móvil dentro de la plataforma bueno eso es un tema ya más de ellos pero ya os adelanto que es la semana que viene y que ahí vais a poder ver con mucho más detalle que obviamente hoy no es el día para esto pero que en breve sí que vais a poder participar de este curso ¿vale? bien esto lo hemos nombrado varias veces a lo largo del día de hoy la gran mayoría de vosotros sabéis lo que es el Complice PBX pero al final es y ya lo definí ahí muy bien es el software PBX común para todas las soluciones de Sorco me da igual si vienen del ámbito del hardware o si vienen del ámbito de software al final lo que está por debajo es exactamente lo mismo la única diferencia esto ya lo contará la gente de soporte técnico aquellos que no lo sepáis es simplemente la parte de la solución de la creación del Tenant sobre todo la parte del Multitenant eso obviamente en el Complice PBX como tal no aparece porque Complice PBX lo que es es la herramienta para poder administrar y programar la propia central insisto me da igual si está basada en hierro o si está basada en software aquí lo que os habla es un poco de lo que es ese software Complice PBX en este caso versión 5 aunque ya va por la 5.2 no sé qué no recuerdo ahora bien está basado en plataformas Linux y Asterix esto es muy importante porque a veces la gente piensa que este tipo de soluciones vienen de otros entornos y la gran mayoría no diré todas pero la gran mayoría vienen de Linux y de Asterix esa es la realidad ¿qué es lo que hace concretamente el Sorcon? pues simple y llanamente hacer un Asterix tuneado a su medida securizado a su medida y con una parte digamos gráfica o visual pues lo más sencilla posible para que vosotros cuando estáis trabajando con ella la entendáis y la hagáis vuestra ¿vale? por eso se habla ahí de la facilidad de uso ¿qué tiene el Complice PBX? pues yo esto casi lo que os diría por resumirlo muy mucho que tiene lo mismo que tiene cualquier central convencional que muchos de vosotros habréis trabajado ya y alguna cosa adicional por ejemplo podéis grabar dentro de la propia máquina ¿vale? tenéis soluciones de call center vamos a decir básico dentro de la propia máquina en fin os destaco estas porque son las que difieren o se diferencian más de lo que todos hemos conocido la telefonía tradicional ¿vale? pero cualquier plataforma que venga de Asterix debería tener estas mismas posibilidades de grabar de tener un call center y demás ¿vale? entonces esto lo pongo como un poco más a modo anecdótico ¿vale? y aquí pues os va a pasar lo mismo tenéis toda la parte de comunicaciones unificadas muy elaborada y allá donde nos llega el propio sort con dentro de Asterix es donde nos vamos a apoyar en las app que llamamos nosotros que ahora vamos a ver enseguida para poder llegar un poco más allá y que la experiencia del usuario realmente sea un poco más profesional que la que te da pues una central vamos a decir convencional ¿vale? aunque lo vamos a ver luego aquí sí os adelanto la parte de los interfaces es decir vamos a poder vincular a cualquier máquina virtual pues un gateway de primario o de FXS o lo que cada uno necesite estamos trabajando siempre en un entorno SIP ¿eso qué quiere decir? que es un entorno confiable y que prácticamente vamos a poder vincular casi cualquier equipo a nuestra plataforma multitenant o VM ¿vale? perdonad los codes de bot son los que habéis ahí pues son prácticamente todos para vídeo para audio con mayor o menor compresión al final la idea es que seáis compatibles o que la solución sea compatible prácticamente con cualquier entorno bien lo que ya os mencionaba antes de pasada son las aplicaciones a ver el propósito de las aplicaciones como ya os comentaba antes es simplemente dotar al usuario de una mejora en la capacidad de trabajo que su usuario puede tener de inicio es decir por ejemplo lo que estamos viendo aquí el software de escritorio no es ni más ni menos que una licencia de usuario de la telefonía virtual de Sorcon metida en el propio PC ni más ni menos como veis ahí es compatible con iOS y con Windows puedes meterla en tu PC y obviamente tener la posibilidad de teletrabajar de tener una cierta movilidad es muy fácil de usar la información que incorpora yo os he puesto algún pantallazo el software es bajo nuestro punto de vista suficiente para que podáis trabajar de forma correcta y para que puedan también contactar con vosotros y hacer el trabajo en el día a día ¿vale? para todo aquel que tenga esta licencia que este sí que es un tema importante y lo comento se puede establecer un chat siempre y cuando tengáis esta aplicación instalada en el PC ¿de acuerdo? y esto esta licencia sí que tiene coste cuando estamos trabajando con la por ejemplo la licencia de usuario de tres años y la vamos a vincular a una solución basada en hierro vamos a poder comprarla de esa manera licencias que van por años un año tres años cinco años pero si estamos vinculando esa licencia a un entorno virtual me da igual si es VM o si es multitenant esa licencia se debería de pagar de manera mensual ¿vale? en la VM no es tan necesario aunque existe la posibilidad de pagarla mensualmente ¿vale? pero también vais a poderlas pagar en uno tres y cinco años ¿vale? en el caso de la multitenant como veis ahí debajo ya os decía aquí no hay más tutía hay que pagar soluciones en pago por uso mensual tenemos otra solución que está destinada a la parte de softphone para móvil que es pues al final la usabilidad es parecida a lo que veíamos antes es compatible con Android y con iOS y evidentemente lo que persigue es que el usuario de móvil esté permanentemente en contacto con la empresa y sea pues un usuario más al que se le puede llamar ¿vale? como siempre os decimos necesitamos una conectividad de datos me da igual si es del operador o si es a través de una wifi pero al final el usuario va a recibir la llamada siempre por datos si no tenemos ese canal abierto de datos obviamente el cliente o el usuario no va a poder ser localizado ¿vale? bueno de aquí está cuesto la parte de las licencias ya sabéis lo mismo que hemos hablado antes si está vinculada a una solución basada en hierro pues lo haremos para 1, 3 o 5 años y si está vinculada a una solución multitenant pues siempre vamos a decir que lo hagáis mes a mes como el resto de pagos que tenéis que hacer bien otras cosas que también podemos vincular a la solución multitenant o VM de Sorkon y que nos van a dar pues prestaciones adicionales de mucho valor ¿vale? en este caso que hace el Stat Explorer pues simplemente lo que hace es trasladarnos una serie de estadísticas de informes ahí a la derecha veis algunos pantallazos de la tipología de informes que nos va a mostrar el Stat Explorer y como veis al final persigue que cada usuario trabaje de manera pues lo más fácil posible por un lado pero también lo más productiva posible ¿vale? las estadísticas de llamadas son prácticamente ilimitadas aquí en ese gráfico que veis podemos mostrar todo tipo de información lo que duran las llamadas el estado de llamadas el origen el destino podemos sacar un rendimiento por agente diciéndote pues el tiempo que está por ejemplo en estado activo cuánto tiempo está en estado pausado bueno son muchas cosas las que podéis sacar en claro con el Stat Explorer y esta licencia como ya sabéis o os imagináis al menos se tiene que pagar este sí que es una licencia que tiene un coste adicional pero muchas veces nos lo pedís porque os ayuda a favorecer la productividad de ese entorno de ese cliente ¿vale? además cuando lo vinculáis a un call center ¿qué os va a dar? pues toda la información de las llamadas en cola tiempos de espera que también lo veíamos duración media de las llamadas quién abandona una llamada cuántas han sido atendidas en fin es una información muy importante que queda toda registrada dentro del Stat Explorer ¿vale? ¿cómo se licencia el Stat Explorer? en el caso de los sistemas UV lo hacemos con un pago mensual con mantenimiento incluido o con un pago perpetuo con mantenimiento anual opcional ya sabéis que siempre lo recomendamos aunque no sea obligatorio y para los sistemas multi-tenant esta licencia como ya os imagináis solo tiene una vía y es pagar de manera mensual y siempre incluida el mantenimiento bien muchas veces necesitamos visibilizar esos informes en un panel ¿vale? para que por ejemplo un administrador de un call center vea el estado que en ese momento tiene ese call center o para que un usuario del call center vea un poco las llamadas que hay en cola cuántas llamadas hay de manera simultánea etc ¿qué hacemos con el wallboard? sacar toda la información que es extensa muy extensa que hay dentro de la máquina y mostrarla en esos paneles que veis ahí de una manera concreta esos paneles que veis ahí en esa imagen se pueden configurar de manera completamente independiente ¿vale? y puedes poner paneles de un tamaño menor o mayor en función de lo que a ti te interesa pero lo más destacado además de eso de que informa toda esa cantidad de target que tenéis dentro de la máquina además lo hace en tiempo real es decir os sonará estamos en un call center tiene una pantalla enorme donde tenéis cosas que van transcurriendo en tiempo real eso es un wallboard realmente ¿vale? normalmente el wallboard no se compra si no es vinculada a la licencia del state explorer sí que podéis comprar más licencias de wallboard adicionales ¿vale? pero lo normal es comprar el state explorer y vincularle la licencia del wallboard ¿vale? bien ¿qué licencia necesitamos comprar para activar el wallboard? por lo mismo que veíamos antes si es para licencia UVM perdona para sistemas UVM pagaremos la licencia mensualmente o anual con el mantenimiento incluido y si es licencia perpetua pues ya lo sabéis incluido el mantenimiento opcionalmente si se quiere pagar sistemas MT lo mismo de siempre siempre van a tener que ser licencias mensuales bien luego tenemos lo que todos hemos conocido los que venimos de la parte de la telefonía más tradicional pues una especie de supervisor o panel de operador ¿vale? es el switchboard pro que es así como lo llaman en Sorcon y que lo que te da básicamente es una información adicional es decir hay una persona que es el operador que está viendo de manera más dinámica si queréis llamarlo así todo lo que está pasando en ese call center y puede interactuar con él como veis puedes hacer trascendencias ciegas puedes hacer un clic para llamar a una determinada persona accedes al voicemail bueno hay muchas cosas que hace una persona que tiene ese rango de supervisor dentro de la plataforma de Sorcon ¿vale? también puedes establecer chat puedes grabar llamadas y te introduces en la llamada que no es un tema menor muchas veces en un call center necesitáis espiar o susurrar o simplemente entre meteros en esa conversación y saber qué está pasando ¿vale? todo eso lo podéis gestionar desde un modo supervisor ¿vale? también podéis pausar un agente si en algún momento determinado veis que la persona no está bien por lo que sea o se tiene que ausentar para ir al baño aunque lo pueda hacer el propio usuario también lo podría hacer el supervisor ¿vale? las licencias lo mismo que antes con esto ya no nos entretenemos más anual o mensual en el caso del Swiftboard Pro y en el caso del NT del Multitenant siempre tiene que ser mensual bien una cosa muy importante que nos preguntáis ¿es compatible una solución virtual? me da igual si está en sola estancia o si es multiestancia ¿es compatible la parte de hotelería? sí sí que lo es sin ningún problema la manera de trabajar además es exactamente la misma el complice con CIES para aquellos que no lo sepan es una es un software que diseña el propio Sorkon para trabajar la integración con PMS de hotelería por dejarlo claro ya no integra con todos los PMS de hotelería hay algunos que integra hay algunos otros que no que son los que avisa ahí un poquito más abajo el micros el maestro ópera bueno muchos son muy conocidos y casi siempre en hotelería grande en cadenas hotelerías grandes vamos a poder integrar hay veces en las que a lo mejor el programa el S PMS no es tan conocido el nombre del PMS pero lo que nos interesa es el lo que sería el protocolo en el que está basado ese PMS si es un PMS que a lo mejor no conocemos o no conoce Sorkon pero está basado en ese estándar que avisa ahí en FIAS en MITEL o en UHLL entonces vamos a poder integrar ¿habrá que hacer algún desarrollo? probablemente pero va a ser una integración sencilla que no va a llevar mucho tiempo y que nos va a dar la visibilidad que necesitamos entre todo lo que está haciendo la máquina y lo que está pasando en ese PMS al final lo que básicamente pretende un hotel que es pues hacer el check-in el check-out llamadas para despertador activar el no molestar saber quién ha llamado dónde qué coste tiene esa llamada que se hizo desde esa determinada habitación en fin todo eso lo vais a poder hacer con el complete concierge porque está pensado para eso ¿vale? entonces es un desarrollo propio de Sorkon que requiere licencia ¿vale? Carlos no sé si tenemos alguna otra pregunta antes de pasar a la parte de hardware pues no de momento no hay más preguntas bueno si hubiera alguna otra por favor me paráis ¿vale? sí bien como ya hemos hablado antes todo lo que son periféricos y endpoint que trabaja Sorkon son compatibles con la solución que estamos hablando hoy virtualizada de Sorkon ¿vale? todos los gateways vais a poder trabajarlos con ellos en infraestructuras donde pues como os he dicho antes el cableado es un cableado estándar de voz y no se puede trabajar con teléfono y IP por lo que sea ¿vale? ahí tenéis todos los gateways que tenemos actualmente metidos en el portfolio de Sorkon va desde 8 puertos hasta 96 fijaros en que hay dos equipos que sitúa como nuevos ¿vale? el gateway de 48 que no existía hasta hace escasamente un mes si no recuerdo mal y que ya tenemos disponible nosotros en stock y el gateway de 96 ¿de acuerdo? este no tenemos aún en stock equipamiento de este tipo y también queremos ver un poco pulsar un poco vuestra opinión si lo veis un producto que se puede vender si no es demasiado vendible bueno ya lo iremos viendo con el paso del tiempo pero que sepáis que existe y que ya se puede comercializar cuando queráis ¿vale? ¿cuáles son los gateways que más nos pedís? pues generalmente el de 72 puertos ¿vale? ¿por qué? porque es el que muchas veces encaja mejor en infraestructuras hoteleras bueno hospitales o residencias lo que llamamos la vertical de hospitality ¿vale? ese es el que más nos soléis pedir y a continuación el de 48 que a pesar de que lleva poco tiempo trabajando con nosotros ya se empieza a pedir ¿vale? entonces simplemente recordaros que los tenéis importante que esto a veces se nos olvida y hay que saberlo es el tema del cableado ¿cómo se conecta cada gateway? ¿vale? de 48 hasta 96 necesitan sí o sí un cable que acaba en punta y que es el que llamamos todos anfenol ¿vale? es decir en el caso de 48 puertos necesitamos tener dos cables para poder trabajar y conectar cada uno de esos usuarios en el de 72 vamos a necesitar tres mangueras y en el de 96 cuatro y esto es importante porque hay veces que no se compran las mangueras adecuadas o directamente no se compran y no podéis conectar el cableado de la manera que se necesita ¿vale? terminales sí pues ya sabéis los que trabajamos queremos destacar HTEC porque es el fabricante que estamos trayendo y que estamos trabajando cada vez mejor por cierto el resto de fabricantes obviamente sabéis que los vendemos nos da igual que nos pidáis cinco ya líneas tres grandes strings o siete unify nos da exactamente igual vamos a poderlos vender de igual manera y ya sabéis que lo hacemos pero la parte de HTEC sí me voy a entender un poco más porque es la línea de producto en la que estamos trabajando cada vez más y cada vez mejor no solamente por precio que también tiene un buen precio que perfectamente podemos trabajar y competir con HTEC con cualquiera de los que estáis viendo en el resto de las imágenes pero si nos gusta meternos un poco más en lo que sería el producto el producto es amplio de HTEC el producto tiene un montón de equipos suficientes hay algunos más que aquí nos ha querido meter o que no estamos trabajando nosotros por los motivos que sean pero como veis tenéis un producto amplio que va desde un terminal de entrada que es ese 902 SP que siempre va a tener posibilidad de poner POE hasta el 926U es decir tenéis un porfolio amplio de terminales allá donde no os encaje cualquiera de estos insisto tenemos los otros que los podemos trabajar y de hecho los trabajamos y los vendemos hay una línea nueva que es la de los videoterminales que empezaremos a recibir en breve que es estos terminales que veis aquí en la serie UCV ¿vale? son terminales que tienen un precio más que razonable ya tenemos estos equipos metidos en la web yo os recomendaría que los comparéis con otros fabricantes con los que estáis trabajando ahora porque lo normal es que el equipo quede muy bien posicionado en precio y también en prestaciones así que estos equipos son equipos que creo que tenemos que tener en cuenta ¿vale? no os voy a contar nada más hoy ya estamos salidos de tiempo y no quiero no quiero restaros mucho más tiempo ¿vale? la parte de SIPDEC pues lo que ya sabéis que trabajamos GALIN GIGASET y GRANDSTREAM cualquiera de ellos podemos trabajarlos es verdad que nosotros estamos más focalizados en GIGASET porque la solución que tiene nos está dando un rendimiento excelente poquísimos problemas en la parte del postventa y eso pues también nos ayuda a poder trabajar el producto y coger la confianza que se necesita para vender este tipo de infraestructuras en GRANDSTREAM lo tenemos en otro nivel ¿por qué? GRANDSTREAM no tiene un despliegue multicelda como toca no podemos meter 20 antenas y hacer un roaming entre antenas de la forma de vida GRANDSTREAM está para entornos más pequeñitos y ya alguien como sabéis sí que pueda acometer escenarios de uso pues si queréis más exigente también al igual que le pasa con GIGASET y ya para casi ir acabando os voy a contar algunos casos de éxito que tenemos algunos ya son de aquí desde que hemos empezado a trabajar SORCON y que si hemos querido destacar aunque en este caso sean basados en soluciones de hierro es decir aquí lo que se ha puesto en todos estos casos que estáis viendo en pantalla en diferentes mercados en diferentes verticales todo lo que se ha puesto aquí han sido soluciones basadas en hierro ¿vale? como veis en hotelería ya tenemos metidos muchos casos de éxito de integradores como vosotros que están trabajando el producto ya en España y como veis pues se ha vendido en Universal en Barcelona en Cataluña en HSM en Vinci en B&B bueno son casos de éxito que tenemos que van creciendo porque son cadenas hoteleras que nos están dando la oportunidad de seguir trabajando con SORCON porque el producto está respondiendo pues muy bien más allá de eso la parte de salud tenéis un grupo muy conocido como pueda ser Colisee o los Nogales son empresas del ámbito de la salud que están muy metidas ya también en SORCON tenemos partes de gobierno como veis como el Ayuntamiento de Galdácano que está ahí puesto o el de Andoaín que también es un caso de éxito que tenemos con un integrador que trabaja bien el producto en la zona norte y luego operadores por los que veis ahí ¿vale? en educación lo mismo y en otros pues ha querido poner algún caso de éxito que quizá por la relevancia que tiene pues lo hemos querido dejar ahí incluido como pueda ser por ejemplo pues la Real Federación de Fútbol de Madrid ¿vale? que es de otro integrador que también hace un buen trabajo en la parte de SORCON y que ha tenido ese caso de éxito que queríamos destacar aquí hoy y ya por último que esto sí que ya es lo último que os comento casos de éxito que ya se tienen con SORCON en la parte virtualizada o multitenant aquí no me ha dado tiempo a poner dos o tres casos de éxito adicionales que tenemos aquí ya en España porque no me ha dado tiempo a pedir permiso a los integradores que los han vendido pero bueno que sepáis que aparte de algunos de los que veis aquí hay otros que ya se están trabajando en España con la parte de la solución multitenant por hacer un inciso muy concreto os voy a hablar de Telmex Telmex para el que no lo sepa pues es el segundo bueno primer operador de México obviamente por capacidad y creo que estaba el tercero del mundo bien pues Telmex lo que está trabajando ya a día de hoy es una plataforma multitenant de la gente de SORCON fijaros el alcance que tiene la solución de SORCON lo veíamos antes desde un usuario hasta ilimitado que es lo que tiene que hacer Telmex simplemente dar de alta a Tenants dar de alta a usuarios dentro de cada Tenants y que es lo más importante además de vender la solución multitenant adaptar adaptar siempre su alojador que en este caso es el propio Telmex para que todo funcione como debe ¿vale? y con esto hemos terminado no sé si alguien tiene alguna duda o quiere que recalquemos alguna cosa como siempre si tenéis alguna pregunta al chat de momento no hay ninguna bueno yo creo que ha quedado todo súper claro vale sí que os recuerdo lo de la licencia gratuita para poder probar la multitenant poneros en contacto con el comercial que tengáis asignado y pedísela porque al final esto es toquetear sobre todo nos interesa que la toqueteéis porque es tan sencillo es tan fácil administrar la solución que al final creemos que el éxito está ahí en que la probéis en que le perdáis el miedo a aquellos que lo podáis tener o aquellos otros que también sois muchos que trabajéis otra plataforma del operador que sea por ejemplo que veáis que en paralelo podéis trabajar soluciones de multitenant con Sorcon donde el operador puede ser cualquiera de esa manera no estáis tan entre comillas obligados a vender la plataforma del operador muchas veces lo que buscáis es esa libertad de poder tomar decisiones y no tener que estar trabajando con un operador concreto tanto la parte del tráfico como la parte de la solución virtual de telefonía este es un poco el planteamiento si no queréis tener tanta vinculación podéis trabajar en paralelo con Sorcon el tráfico evidentemente lo vais a poder mantener con el operador que queráis incluso simultanear con más de uno ¿vale? Si nos preguntan bueno obviamente la pregunta del millón el conflicto de Railgaza en que puede afectar respecto a Sorcon pues mira es una pregunta oportuna que yo no he querido mencionar porque no por tratar de ocultar absolutamente nada sino porque a nivel práctico no nos afecta en nada me voy a explicar el hecho de que Sorcon esté situado en un sitio diferente donde está el foco del conflicto ya de por sí es una ventaja ellos no están metidos en esa zona tan conflictiva y donde puede obviamente afectar más es en la parte logística no en la parte de fabricación no en la parte interna de ellos porque ellos siguen trabajando con normalidad nos siguen dando soporte nos siguen mandando equipamiento pero es verdad que los plazos se pueden retrasar por eso os digo la parte de producto de cómo están trabajando ellos no nos afecta en nada pero sí tiene un impacto obviamente en la parte logística que puede retrasar las entregas si tarda normalmente dos o tres semanas pues que tarden cuatro o cinco bueno ahora mismo hay una gran cantidad de cosas aquí que también nos ayuda a seguir dando respuesta a las peticiones que nos hacéis pero bueno sí que es verdad que los pedidos que lancemos que de hecho se lanzó pedido ayer antes de ayer no recuerdo ahora pues a lo mejor en lugar de tardar quince días pues tardan un mes bueno pues este es el impacto que a este momento tiene lo que sí que es verdad es que nadie sabe qué va a pasar pero con lo que ya tenemos y sabemos no está afectando en nada a nuestro día a día con la gente de Sorcon ellos siguen trabajando como os digo siguen dando soporte siguen enviando mercancía en fin pero yo lo que deseo a la gente de Sorcon a los que obviamente por motivos profesionales y personales les deseamos lo mejor o sea decir que nadie todo el mundo está bien también hay que decirlo dentro de dentro de Sorcon no ha afectado a nadie de los que están trabajando allí quizá por lo que os digo por la situación geográfica donde tienen ellos sus oficinas y sus almacenes y demás pero bueno que es verdad que la guerra siempre asusta y es normal que la gente te pregunte pero vamos ya os digo en principio de momento no nos está afectando en nada eso sí perdona Carlos eso sí si en algún momento llegara a aceptarnos obviamente haremos un comunicado ese comunicado no se ha hecho todavía porque entendíamos que no tenía trascendencia en nuestro día a día pero si la llegara a tener que la gente no se preocupe porque haremos un comunicado avisando de esto perdona Carlos tenemos otra pregunta que nos comentan si el tráfico telefónico también lo damos nosotros sí pero solo en el modelo de CRSL Cloud en el modelo de CRSL Cloud lo que hacemos es tratar a ese integrador como si fuera un distribuidor nuestro es decir ahí lo que hacemos es el propio CRSL Cloud es el operador y lo que hacemos es trabajar en un modo de distribución con ese integrador básicamente para que la gente se haga una idea lo que hacemos es simplemente darte de alta como distribuidor de CRSL Cloud y somos nosotros los que nos dirigimos a vuestro cliente final en el modelo de CRSL Cloud sí o sí tenemos que funcionar de esa manera en ese modelo no cabe por ejemplo un reseller que quiere refacturar a su cliente o que quiere administrar la plataforma de manera independiente es un modelo diferente en el que simplemente vais a poder vender la solución multitenant pero del operador CRSL Cloud aunque vais a poder tocar igualmente la plataforma si queréis y administrarla y mantenerla eso lo vais a poder hacer vosotros pero el modelo de distribución es así CRSL Cloud factura a vuestro cliente final y luego lo que hacemos es comisionaros pero la posibilidad existe y hay gente que la utiliza vale no sé si tenéis alguna pregunta más parece que no pues yo creo que ya por el tiempo que llevamos pues lo podemos dejar aquí muchas gracias David por la exposición a vosotros y a los que han estado que al final son los importantes y muchas gracias a todos los que habéis estado ¿vale? creo que hoy no nos ha faltado nadie una maravilla el interés que haya suscitado la plataforma virtual pues seguimos con ello y bueno a los que queráis estar el próximo jueves pues aquí estaremos y ya os he dejado en el chat el enlace para el curso técnico para que os podáis registrar ¿vale? pues nada nos vemos el próximo jueves hasta luego adiós gracias hasta ahora